El otro día visité Valencia y siempre que voy a esta ciudad me gusta probar su bebida típica, la horchata. La horchata es una bebida tradicional de Valencia que se hace con chufa. Esto que veis aquí en pantalla. Y en esta plaza la estaban regalando, junto con estos fartons. Pero como había mucha cola, fui a la horchatería más antigua de Valencia. Con 200 años de antigüedad, aparte de pedir horchata, también puedes probar los dulces típicos de Valencia. Aquí tenéis algunas ensaimadas, que no son realmente típicas, pero al fondo tenéis los fartons. Y bueno, llegó la hora de la verdad. Vamos a probar la horchata con el fartón. Estaba buenísimo.